¿Quién no es un crédito hipotecario? Informa, tú que tuviste, tienes mucha experiencia en banco también, que partió por ahí, tienes una alta, una gran, van tiempos distintos bancos y distintas partes de la banca. ¿Qué no es, qué le podemos decir que no es un crédito hipotecario? A ver, teóricamente hablando, teóricamente hablando, crédito hipotecario, como bien dijiste anteriormente, es un crédito, o sea, no es un crédito hipotecario cualquier crédito que se entregue y que no tenga una garantía hipotecaria. O sea, digamos que yo no dejo en garantía una propiedad, ¿ya? Ahora, una de las características pueden ser los créditos de consumo, los créditos de consumo principalmente, los créditos que te entregan para que te entregan de crédito, eso es, volvemos a la tecnología para atrás, es como el colesterol malo, es como en definitiva, es un poquito más, es bastante más cara de lo que podemos nosotros generar y nos generan provalía, nos generan rentabilidad, generalmente es puro gasto. Principalmente, claro, y eso es principalmente porque estamos acostumbrados dentro de esos mitos urbanos que tenemos y leyendas que hay, que uno tiene que endeudarse para gastar. O sea, yo me quiero comprar un auto, bueno, voy a pedir un crédito de consumo. Incluso, por ejemplo, no sé, por algunas personas que están dando ahora a las automotoras 24 cuotas precio contado para comprarte un auto, o sea, podéis agarrar la tarjeta, nomás tarjeta y pasáis, dependiendo del cubo que tengáis, a lo mejor te alcanza para comprarte un auto. O sea, y a ojo cerrado. No, espérate, y feliz, y feliz pagar eso. Y a mí me da risa porque de repente le digo a las personas, nosotros proponemos, oye, mira, 300 lucas, 300 lucas tenía el pie para pagar mensual durante dos años. Y decís, no, estáis locos, no. Pero le pasáis 300 lucas y le mostráis un auto con surround, con techo movible, no tenís, pero ningún asco pasándote al que tiene crédito. Eso es verdad. Súper, súper, súper cierto, súper, de verdad. Simplemente pagáis 300 lucas por un auto, ningún problema, pero es cierto, sí, y pagáis una propiedad. Sí, mira, hay un cambio. Ah, ah, ah. Ah, no sé, no sé si lo haría. No, es un cambio de switch, es verdad. Súper cierto eso. Ahí hay un punto a atacar, o sea, a atacar a conversar, que no es menor, en verdad. Correcto. Entonces, principalmente aquí definimos que no es un crédito hipotecario y es algún tipo de crédito, un deudamiento que yo logro con la banca o con alguna entidad financiera, el cual, uno, no va apalancado en una garantía hipotecaria, no hay un bien inmueble que apalanque, que me vaya a sostener esta deuda, y principalmente es como el colesterol malo. Es que es a corto plazo, esa es la diferencia también. Los créditos de consumo, tú me comentabas que prácticamente la deuda a corto plazo o mediano plazo, llamémosle, no valen estos créditos más allá de cinco años, hasta seis años creo que hizo alguna parte de créditos de consumo. Los créditos corto plazo son de seis meses, de seis hasta sesenta meses. Son los créditos corto plazo. Sí, cinco años. De sesenta y un mes, cinco años exactamente. De sesenta y un mes en adelante, perdón, de sesenta y un mes en adelante ya son créditos comerciales y o hipotecarios. Comerciales son todos los créditos que exceden ese plazo, que no tienen garantía hipotecaria, y los que tienen garantía hipotecaria se llaman hipotecarios. Correcto, perfecto. Y aquí pasamos a otra pregunta que dice, ¿por qué si ya tengo uno, no me prestan otro? Y esto es bien importante definir un poco la forma que yo me presento a pedir créditos o la forma que yo me voy a ir a presentar al banco, en este caso, a pedir algún crédito. Y hay una regla que no es igual para todos, pero sí la podemos tomar como base, como piso, que es el porcentaje de endeudamiento. El porcentaje de endeudamiento va a variar dependiendo, los montos van a variar dependiendo de cada persona. Cada persona gana, tiene ingresos de distintas formas, tiene un endeudamiento también de distintas formas, y también tienen distintos patrimonios. Pero aquí nos vamos a basar un poquitito, Claudio, en la regla más básica, no dependiendo de cada entidad financiera, porque cada entidad financiera pone sus propias reglas, pero hay como una base, hay como un trampolín que está, que te dice que el máximo endeudamiento que puede tener una persona es el 40% de su renta líquida, entre comillas, una vez sacado incluso todas las deudas y todo. Pero imaginémonos que yo no tengo ninguna sola deuda, cero deuda, no tengo patrimonio tampoco, pero sí gano un millón de pesos y me lo pagan fijo. Quiere decir que el máximo endeudamiento que me va a poder prestar, o voy a poder, que me va a poder endeudar una entidad financiera, hablemos del 40%. O sea, yo voy a poder tener un máximo endeudamiento de 400 mil pesos mensuales a pagar, ganando un millón de pesos. Y esos 400 mil pesos se dividen de dos formas. El 25% de esa cuota va a hipotecario, que es el máximo endeudamiento hipotecario que puedo pagar mensualmente. Y el otro 15% lo generan deudas de corto plazo, que fueron las que recién logramos. Tarjetas de crédito, créditos de consumo, líneas de crédito, todo eso va en ese 15%. Entonces, 15 más 25 nos da el 40 total de endeudamiento. Entonces, esa es principalmente la forma, la base que tenemos. Y tú que lo ves a diario, porque tú empiezas a hacer estas... No solamente te encargas tu empresa de otorgar nuevos créditos hipotecarios para invertir, sino que haces refinanciamiento. ¿Y cómo es que tú día a día vas viendo este... ¿Cómo se presenta la gente cuando dice, Claudio, por favor, necesito invertir en otro crédito, pero ya tengo uno y empezamos a analizar todo esto? Súper. Mira, hay varios puntos a considerar en el... ¿Por qué no me prestan otro? A priori, lo más probable es que puede ser que dependiendo de las características de cada tesoro financiera, puede ser que no, pero también puede ser que sí. Me explico. ¿En el sentido en qué? Lo que tú comentas del 40% es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Y esto quizás para que la gente lo entienda un poquito y entienda el por qué. Más que entregar el pescado, como lo hacen ustedes, quizás enseñar un poquito a pescar para que ellos dentro de ese análisis también lo vayan moviéndolos. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, ¿sabes tú que todas las instituciones financieras que están acogidas a la Comisión para el Mercado Financiero, ya? Tienen unas reglas que son estándares, como bien dices tú, que es como la estructura, es como que la Comisión para el Mercado Financiero es la mamá, y tiene dos hijos en este caso, que podríamos ser el banco y las mutuarias, que es la que nosotros nos convoca, y te dicta ciertas normas y estructuras. Es como que la mamá tiene dos hijos, que son criados de la misma manera, pero cada uno de los hijos tiene personalidades distintas. Tú con tu hermana, tienen la misma estructura que crea por su mamá, pero enfrentan la vida, entre comillas, de una manera distinta. Lo mismo pasa con la Comisión para el Mercado Financiero, las mutuarias, y los bancos, u otras entidades. Y los bancos, correcto. Ellos dictan, ponte tú, que el 25% es como máximo de endeudamiento, de deuda hipotecaria. Ahora, cada institución financiera puede moverse un poquito para arriba, salirse un poco a los lados. Aquí digo yo, es que podemos, de repente, y algunos bancos, las mutuarias son más estrictos, siempre el 25% es como bien pegado ahí. Pero como tú, los bancos en algún lado, dices ahí que si tienes dos, con más crédito, podemos llegar al 30, al 33, pero eso ya es una decisión comercial de cada institución. Correcto. No es que, ahí cuando tú tienes ya un crédito hipotecario, el otro puede jugar a arriesgarte, a si te acepta o no, qué banco te puede aceptar ese 30%. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, y ahí entra este 40%, que si yo puedo llegar al 25%, o sea, de un millón de pesos, mi crédito hipotecario puede ser el máximo el 25%, o el 30%, dependiendo la intuición financiera, es decir, 250 mil o 300 mil pesos, y el endeudamiento total puede ser, como bien dices tú, y ahí un tema de intuición financiera y de la coyuntura, digamos, que exista, de repente, antes de este, de este, de este como, de este proceso que estamos viviendo hoy en día, que está un poquito complicado, de repente hay intuiciones financieras que llegan al 45% y hasta el 50%. Hoy, la foto de hoy, es el 40%. Y aquí es donde toma especial relevancia, para la gente que nos está escuchando, el tema de este, como estamos hablando, de este colesterol malo, que principalmente es la línea y la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque para el análisis bancario, no va el análisis que tiene la persona, porque realmente, cuando uno ocupa la tarjeta de crédito, no, yo lo ocupo en 500 lucas, en un millón, en dos millones, en lo que sea, y yo la pago al facturado todos los meses. O sea, no le significan, no le significan gasto, entre comillas, para la persona. Pero para el análisis bancario, el 5% de lo que tú tienes ocupado, significa que tú lo pagas mensual de intereses. Me explico, si tú tienes ocupado la línea de crédito en dos millones, la tarjeta en dos millones, cien mil pesos, si lo tienes en dos millones, dos por cinco días, cien mil pesos, se van para pago. Y esos cien mil pesos, vas a hacer parte de ese 15%. Claro, perfecto. Pasa ese 15%. Es por eso que tener las líneas y las tarjetas acotadas es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un crédito botecario de hasta el día de 250, una persona gana un millón, de hasta 250 mil pesos, y tengo estos dos millones de pesos ocupados en la línea, me suban 100 mil, o sea, ya tengo 350 mil pesos. Ya tengo el 35% ocupado. ¿El 35%? 40, claro. Y ahí es donde hay una estrategia relativamente buena. Hay que decir, seis que ya, estos dos millones de pesos, porque tú lo ocupas, lo pagas, pero están siempre ocupados, el menos malo es agarrar esto como un crédito de consumo, quizás, patearlo, y en vez de pagar que salgan 100 mil pesos mensuales, nos dirás, estoy inventando, no sé, para 24, 36, 48, 60, ¿cuántas cosas que pagues? 30 lucas por poner. Correcto. O sea, en el fondo refinanciar, claro, lo que dicen refinanciar estas deudas, es sacarlas del colesterol malo, malo, que es principalmente las tarjetas de crédito que dentro de las líneas de crédito, las tarjetas de crédito son el costo más caro que tienen estas entidades para prestarte dinero. Y es muy lógico, yo lo veo muy lógico, porque si tú te das cuenta, yo puedo tener un cupo aprobado de 3 millones de pesos en una tarjeta de crédito y me lo puedo gastar en una noche. O sea, puedo empezar a hacer hace efectivo, puedo ir al mall, puedo ir al casino y me lo puedo gastar, es platita en el bolsillo que está ahí dando. Lo mismo en la línea de crédito. No le tengo dinero a nadie y yo le mando lo más y tarjeta, línea de crédito, no hay ningún problema. Entonces, ese riesgo que toma el banco en el fondo, pasarte una tarjeta y te dice, toma, ahí tenés un cupo de 3 millones, te está pasando principalmente 3 millones para que tú dispongas libremente en cualquier momento. O sea, obviamente es más caro. Y es por eso como consejo a la gente que nos está escuchando, como consejo, ojalá, porque si bien es cierto los cupos que te entrega el banco, a veces tenemos clientes que tienen en 3 bancos, no sé, 60 millones de pesos en cupos. No los tiene ocupados, pero tiene 60 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para Rigo, cuando mandamos a evaluar una operación, es, cuando ya mandamos a evaluar una operación, le digo, dices, es que mañana se puede mandar a cambiar a San Petersburgo, me sacan los 60 millones y que ojalá puedan tener una línea de crédito agotada a sus necesidades, digamos, por cualquier evento. Gracias.